Gracias señores por continuar con nosotros, yo quisiera pedir, vamos a compartir esas imágenes de esa solicitud de medidas de coerción y voy a ir mirando poco a poco lo que piden estas medidas con respecto a la señora Rosamalia Pilarte López. Esta señora Rosamalia Pilarte es actualmente diputada al Congreso Nacional por el Partido Revolucionario Moderno por la jurisdicción de La Vega. Ahí tienen ustedes, este es el documento presentado por el Ministerio Público que evidentemente está haciendo un requerimiento importante, el Ministerio Público está pidiendo para ella medidas de coerción pero sobre todo el tema es lo que revela, lo que revela este documento que ustedes ven ahí. Ahí tienen el rostro de ella, este caso fue presentado esta semana después que, el fin de semana, porque fue el viernes que decudieron ante un juez, después que se dieran algunas situaciones, se dicen que algunos comunicadores fueron llamados porque hablaron de este tema, hay varios diputados investigados, ella se va el primero en la lista. Rosamalia Pilarte López, diputada del Congreso Nacional 2020-2024, que pretendió apuntarse de nuevo en el PRM y el PRM le ha dicho que no, cosa que uno imagina que en una investigación así, ni siquiera debieron procurarlo, pero sí, lo procuraron. Nosotros tenemos un video de Rosamalia Pilarte López que es ella hablando como congresista, Rosa se llama, ella habla para que escuchemos al menos su voz y veamos, está hablando de algo pero simplemente como una referencia entre las pocas participaciones que tuvo en el Congreso Nacional y que le dieron parte. Este material lo estoy bajando directamente de la página de diputados que la Cámara de Diputados siempre transmite en vivo las sesiones y después divide por personas. De modo que pedí Rosamalia Pilarte y me salió este material, el primero. Vamos a verla. Buenas tardes, señor presidente. A doña Rosamalia, que siempre yo la veo a ella escuchándonos a todos. Hoy, ella, ¿verdad? Merece que la escuchemos a ella. Adelante, Rosa. Gracias, señor presidente. Quiero saludar en esta mañana a todos los honorables diputados y diputadas al bufete directivo y con él a nuestro presidente Alfredo Pacheco. Para mí es un honor en esta mañana hablar, motivar esta resolución del ingeniero César Arturo Abreu por los beneficios y aportes a nuestro país y a la provincia de La Vega. Quiero que conozcan que a lo largo de su trayectoria profesional ha desempeñado numerosos cargos importantes en nuestra provincia, pero el ingeniero César Arturo Abreu, fundador de organizaciones que en la actualidad funcionan a beneficio y a favor de nuestra sociedad de La Vega. Quiero también decirles que por su arduo trabajo en nuestra comunidad, en nuestra provincia de La Vega, ¿el ingeniero ha recibido número uno? Bueno, independientemente del tema que ella hablara, era simplemente para que la escuchara un momento. Generalmente la gente no la ha escuchado. Rosa Amalia es esposa de Miki López, es una reconocida persona solvente económicamente. Ya uno no sabe decir empresario, pero reconocido como que tiene mucho dinero. Los hijos tienen vehículos de lujo, vive así como que en un ambiente de bastante lujo y demás. Y ella ha movido una cantidad de dinero impresionante. Son más de 4 mil millones de pesos movidos en la banca. O sea, literalmente en el sistema financiero dominicano. Contra 14 millones de pesos, que es lo que se contabiliza por igual periodo como salario. O sea, no guarda relación la cantidad de dinero, fabulosa, increíble, con la cantidad de... con el salario. O sea, no guarda ninguna relación. Uno se pregunta cómo esto pudo pasar. Nosotros vamos a mirar ahora esa acusación, algunos elementos, lo voy a ir mostrando, saltando. Lo hemos hecho aquí muchas veces al director que posibilite a la gente tener. Vamos a hacer los tres bloques y ustedes puedan tener una idea de este documento que es el que ha presentado el Ministerio Público por los actos de lavado de activos, básicamente, contra esta señora que es diputada. Esto constituye una gran pregunta porque yo creo que el problema grave aquí no es ni siquiera a Rosamalia, a Pilarte, porque Rosamalia será sometida, quizás ya sale del Congreso y tendrá su proceso. Y la justicia dirá. El gran problema es preguntarnos cómo es posible que ese tipo de cosas pasen. Primero, que mes tras mes, año tras año, alguien pueda movilizar economías sin ningún tipo de sustento en la banca formal, en el sistema financiero, y que no le hagan caso a las alertas del sistema financiero, porque lo que dice esta acusación es que en el caso de esta señora se presentaron más de mil alertas. Óiganme eso, apunten ahí. Más de mil alertas. Cuando eso se presenta, las alertas, se supone que hay una consecuencia, genera una investigación. ¿Sabe cuándo se hizo la investigación? ¿Cuándo comenzó? En la antesala de las elecciones del 2020. Justo porque ella decidió entrar a política y entró apoyando al Partido Revolucionario Moderno, y entonces ahí dijeron, ah, nos animamos, ¿dónde estaba la gente de la justicia dominicana? El PRM falló, le falló su sistema en La Vega, porque bueno, dígame ahora mismo ni ella misma quiere reconocer que ese dinero es suyo. Dice, no, yo firmaba lo que me daban a firmar y entonces. Entonces, en La Vega, ¿qué pasó con el PRM? Los partidos políticos, ese es un grandísimo problema. O sea, basta con que la gente tenga dinero, no importa, ustedes no sabían, no tenían antecedentes, no analizaron nada. Luego también hay algunas personas, por ejemplo, aparece una accionista de una de las empresas, de esta señora, que está ahí en esa solicitud de medidas, que es una mujer millonaria, según esos datos, porque es accionista de una empresa que moviliza a millones, sin embargo, después que ella entró al Congreso Nacional como diputada, consiguió un trabajo en la Cámara de Diputados ganando chelito. Entonces, ¿qué hace una mujer millonaria, signataria, y que es parte de accionista de una empresa millonaria, trabajando, ganando veintipico mil pesos? O sea, ¿cómo se interpreta eso? O sea, hay muchos datos que evidentemente llaman poderosamente la atención. Vamos a ver, señor director, abrimos el documento y comenzamos un poco mirando, y le voy a ir diciendo rápidamente. Comenzamos por esa página que tenemos ahí, y ustedes están mirando, es donde formula la acusación, y si nos vamos un poquito más, más abajo, vamos a ver el relato de los hechos. Básicamente, todo esto inicia, según ese relato, el 2 de marzo del año 2019, cuando a las 4 o 15 minutos de la tarde, el Ministerio Público de la Vega, en compañía de los miembros de la antigua Dirección Central de Antinarcóticos, DICAN, ejecutan un allanamiento autorizado en un residencial, dice, en un residencial, y entonces encuentran, ocupan una gran cantidad de narcóticos en este residencial. Vamos a ampliar un poquito para que la gente, exacto, ahí tienen ustedes, y dicen que ahí tenían informaciones de inteligencia de que operaban centros de laboratorios, preparación, almacenamiento y despacho de grandes cantidades de sustancias controladas, que al llegar a la referida vivienda fue encontrada la hoy condenada Gilda Cristina Abreu López, en cuyo dominio se ocuparon 90.525 pastillas de éxtasis. Entonces fue el operativo del éxtasis. Y seguimos que como consecuencia de diversas diligencias de investigación realizada por el Ministerio Público, ellos entendieron que se trataba de una organización criminal dedicada al narcotráfico, encabezada en República Dominicana por Pablo Antonio Martínez Javier, y ahí tiene quien es resolución, y también a Hilda, Hilda no era más que alguien que recibía órdenes. Seguimos hacia adelante la siguiente, que ahí explica un poco las circunstancias, vamos adelantando, y dice que para desarrollar el círculo de lavado de activos de los fondos detenidos, de la actividad de narcotráfico de esta organización criminal, el acusado Pablo Antonio Martínez Javier utilizaba varios familiares y allegados, quienes colocaron sumas millonarias en el sistema financiero nacional, adquirieron múltiples y varios bienes, muebles e inmuebles, y han realizado inversiones de capital en varias sociedades de comercio, personas jurídicas que fueron utilizadas como vehículos, por ejemplo, los vehículos, hay vehículos ahí que aunque lo tiene la familia, no aparecen a ningún nombre de ninguno. Dice que lo que buscaban era ocultar el origen de dichos fondos. Como evidencia de sus antecedentes criminales, se verifica, dice que esta persona habría sido deportada a los Estados Unidos, y sigue con otra persona, vamos a seguir, señor director, siga adelante, siga adelante a la siguiente página hasta que llegamos a Pilar T. López. Aquí está. Bueno, ahí seguimos todavía las empresas, y cita un conjunto de empresas donde hay una serie de accionistas, vamos a seguir hacia adelante, básicamente. Este es un relato. Vamos al siguiente punto, señor director, al punto 12 o 13, que está ahí debajo, en la siguiente página, para que vean, vinculación de otros miembros de la red criminal con el proceso. Aquí comienza la mirada a la persona que es objeto de esta investigación que está mandando a un juez especial, designado por la Suprema Corte de Justicia, para que indague porque ella tiene jurisdicción privilegiada por ser diputada de la República. Dice, continuando las investigaciones en esta red criminal de actividades de narcotráfico, lavado de activos y otros delitos, se verificó que el acusado, deportado y prófugo, y declarado en rebeldía, Pablo Antonio Martínez Javier, en el círculo de lavado de activos, desarrollado para ocultar los bienes de procedencia ilícita de la organización, contó con la participación del acusado Miguel Arturo López Florencio, que es Miki López, y su esposa Rosa Amalia Pilar T. López, que es la diputada que ustedes acaban de ver, y de forma directa e indirecta, con la colaboración de otras personas físicas, estrechamente vinculados ellos y utilizando personas jurídicas, que han controlado o son beneficiarios finales, mediante las que se desarrolló una serie de actividades, como por ejemplo, la realización de préstamos millonarios a diversas personas físicas y jurídicas, procurando tener el medio explicativo del amplio circuito de lavado de activos, esto dice el Ministerio Público. Dice que los vínculos entre los acusados, Pablo Antonio Martínez Javier, Rigoberto Bueno Javier y Miguel Arturo López Florencio, Miki López, se verifican a través de múltiples elementos, ellos dicen que integraban parte del cuerpo accionario de una empresa, del Consejo de Agricultores Veganos, que fue constituido el 10 de junio de 1999, que el acusado, deportado y prófugo, declarado en rebeldía, transfirió tres títulos de propiedad, y ahí dan los números de los títulos de propiedad y los valores, los transfirió a, dice, a un uso de terrenos, ubicado, el acusado a Miguel Arturo López Florencio, Miki López, esposo de la acusada Rosa Amalia Pilar de López. De igual modo, la certificación de la superintendencia de bancos, se comprobó que Miguel Arturo López Florencio, Miki López posee la cuenta corriente, dice la cuenta, con el acusado también, declarado en rebeldía, quien, como hemos indicado, dicen ellos, es la mano derecha del hermano, el patrocinador de narcotráfico, o sea, que de un hermano, tiene una cuenta con un hermano, del que ellos señalan como principal. A practicar el registro de allanamiento, dicen a la expresa textiles del Cibao, en Centro Marbueno, persona jurídica que fue acusada por estar vinculada directamente a la red, y que tiene como beneficiar a finales a este señor, a Rigoberto y otros más, seguimos hacia adelante, al ellos practicar el arresto, vámonos al punto 18, señor director, seguimos por favor, dice, se evidencia cuentas por pagar a la empresa, autocréditos selectos, sociedad de la que es el principal controlador, Miguel Arturo López Florencio, Miki López, y que solo registra documentos societarios hasta el año 2011, según consta en la certificación de la Cámara de Comercio y Producción de la Vega, asimismo se hicieron otros allanamientos, y se ocuparon diversas documentaciones que evidencian otros vínculos, entonces básicamente toda esta parte está dedicada, destinada a probar los vínculos, vámonos a la página siguiente, muchos aspectos de diferentes empresas que estaban vinculadas, sigue hacia adelante sin miedo, vámonos a la siguiente página, entonces bueno, realización, suscita de los hechos y participación individualizada de esta señora, entonces estamos entrando a la parte que el Ministerio Público dice, porque ella es la que tiene jurisdicción especial, y está llevando ante un tribunal, en la investigación financiera y societaria, se verificó que fue conformada una estructura criminal, que procuró colocar sumas millonarias en el sistema financiero, y otras formas de actividad económica, para lograr diversificar el producto proveniente del narcotráfico, dice el Ministerio Público aprovechando y utilizando vínculos familiares, y de afinidad para hacer más eficaz, dicha actividad ilícita de lavado de activos, a tal efecto, se crearon toda una infraestructura societaria, con personas jurídicas, que utilizaron como instrumentos, como se comprueba, mediante los documentos proporcionados, por las entidades oficiales, entre las que cuenta la Cámara de Comercio y Producción, la Superintendencia de Bancos, la Tesorería de la Seguridad Social y la Dirección General de Impuestos Internos. Se pudieron verificar vínculos de estas personas, con quienes estaban siendo acusados en varios procesos, y ahí dice cuál es la acusación. Y dice que se allanó en fecha 29.6 del 2020, esto fue ahí, ustedes recordarán, esto fue cuando iniciaron, estaba ya en la idea de Procurador General de la República, estaba el gobierno de Danilo Medina, y fue en medio de ese proceso. No se allanó la residencia de Miguel Arturo López Florencio, Miki López, Rosamalia Pilarte López, José Miguel López Pilarte, y Miguel Arturo López Pilarte, que son los hijos y demás investigados, así como varias empresas relacionadas con esto, y que servían, dicen, para lavar dinero, donde fueron ocupados evidencias vinculantes, que sumadas a otras obtenidas en el curso de la investigación, demuestran, dicen ellos, la participación de cada uno de ellos, dentro de la estructura criminal. Y se realizaron incautaciones, congelaron bienes e inmuebles identificados como producto de estas acciones. Obrando en pleno conocimiento, la acusada Rosamalia Pilarte López adquirió varios productos bancarios que se utilizaron en el desarrollo de un amplio circuito de lavado de activos que tuvo la finalidad de ocultar el real origen de los fondos procedentes del tráfico ilícito de drogas de la red criminal. Teniendo pleno conocimiento, dice, de la procedencia ilícita de los fondos, esta señora, la acusada Rosa Amalia Pilarte López aperturó varios productos bancarios, ahí están viendo, dice, y dio acceso mediante poder de firmas en dichos productos financieros a otras personas físicas a ellas, vinculadas, o que por igual forman parte de la estructura. Seguimos. La suma millonaria, miren ahí, de 4.418 millones de pesos. Aquí está en número, señor director, 4.418 millones de pesos. Comiencen a contar. En estas cuentas y otros tipos de productos son, ese es el dinero contabilizado por la, en la banca, o sea, formalmente, estamos hablando de 4.418 millones de pesos, dice, en estas cuentas y otros tipos de productos, los cuales se alimentaron de créditos que en gran medida fueron depósitos en efectivo, que no guardan relación ni tienen una explicación razonable conforme a sus actividades lícitas de ingresos por salarios e intereses declarados a las autoridades. Y este es el punto número 27. Nos vamos a quedar en ese punto porque son más de 4.000 millones, estamos hablando más de 4.000 millones de pesos, cómo se podría explicar efectivamente esa cantidad, que es una cantidad fabulosa, fabulosa de dinero, una cantidad extraordinaria de dinero, pero yo creo que ahí la gran responsabilidad no recae necesariamente sobre esta señora, sino sobre el sistema. Debo decir que el sistema dio la alerta y más adelante ustedes verán que se dieron más de 1.000 alertas de transacciones. ¿Qué pasó? Que no operó como se debe hacer cuando hay transacciones que se consideran sospechosas. O sea, eso estuvo durante años y eso lo vamos a ver cuando regresemos de esta pausa. Este es el caso de la solicitud de medidas que está presentando el Ministerio Público en la jurisdicción especial de un juez especial designado por la Suprema Corte de Justicia para juzgar como juez de la instrucción en el caso de la diputada Rosa Amalia Pilar T. López. Vamos a la pausa señor director y regresamos de una vez.